Música 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 Me marca el reloj que sube la temperatura Todos se preparan esta noche en rock and roll Rock and roll y fiebre, parte la mano los dos Rock and roll y fiebre, parte la mano Baile la mano los dos Esta balada va a sonar y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar en pecados es bailar Bailar en pecados es bailar Es bailar Bailar en pecados es bailar Que se sube de los pies sin separar jamás Pero que nunca se ha escrito Bailar en pecados es bailar Igual que baila el mar con los delfines Corazón con corazón en un solo salón Bailar en pecados es bailar en pecados es bailar Bailar en pecados es bailar Bailar en pecados es bailar en pecados es bailar Bailar en pecados es bailar en pecados es bailar Bailar en pecados es bailar en pecados es bailar Buen amor Bailar en pecados es bailar en pecados es bailar en pecados es bailar o mmm El universo Hoy he venido por ti Para hacerte feliz Olvidarte del pasado Y empezar de nuevo Hoy he venido por ti Ya no habrá más dolor Que la vida nos regale Una última canción De amor De amor Que la vida nos regale Una última canción De amor De amor Que la vida nos regale Una última canción Muchas gracias Me está levando tupido Y el viento sopla escarchado Se me hace largo el camino Por la noticia en la radio Mi hijo nació en el pueblo Los dos me están esperando Amor es ahí no es enterar Mientras se vea la huella Que ha llegado el hijo mío Que ha llegado el hijo de ella El cielo está encapotado Igual me llueven estrellas Aunque no sienta las manos Acariciar la más bella ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella No ha dejado de nevar Y el sueño blanco me acecha Siento en el pecho un dolor Que me hiere como flecha Ansia de mi corazón Por ver al hijo y a ella ¿Cómo no voy a llegar? Si habrá tantos temporales Un hijo es algo vital Como el agua, como el aire Ya no puedo respirar, tal vez Mi aliento se escarche No me vayas a fallar Si no seguir pa' delante La cucha que está nevando Tanta nieve no me acuerdo Desde algún puesto cercano Me están ladrando unos perros Campana debieran ser O por lo menos en cerros Para anunciar que mi hijo Estés pegando en el pueblo Hoy le preparan en el rancho Un quillango de chulenco Para brigar en su cuerpito Soy el signo de los inviernos Ya no serán como antes Cañadón de los silencios La risa de mi muchacho Si hará canciones en el viento ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella No ha dejado de nevar Y el sueño blanco me acecha Siento en el pecho un dolor Que me guiere como flecha Ansia de mi corazón Por ver al hijo y a ella ¿Cómo no voy a llegar? Si habrá tantos temporales Único es algo vital Como el agua, como el aire Ya no puedo respirar tal vez Ni aliento se encarche No me vayas a fallar Say no seguir Pa' delante Ven, ven, ven Viviendo más en galope Cuando la noche madura La creciera para siempre Venida como una estrella Veré el grupo de esta tierra Como una de sus virtudes Será la noche es azul El compañero de chacanera Sonrisa de miel que dulce Tu rostro de arena y barro Ese viejo misquimayo Frescura de mis abuelos Sabe que empezó del suelo Este vagón milenario La guardia sana Maquera Ya se escuchaba De la cienesta Como si fuera una oferta Tenía sus enemas Y allí se fueron Dejando La afinación De mi tierra ¡Cuáltex! ¡Cuáltex! Se cuelga Mi lótona Mi guaradito De luna Como andas Ando la tuna Con una gila y la droga Y el viento Pasará al hombre Cuando la noche Madura La creciera Para siempre Venida como una estrella Veré el grupo de esta tierra Con una de sus virtudes Será la noche es azul El compañero de chacanera Bueno, muchas gracias ¿Qué ha estado? Chacanera y Cuencias Te viene